Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy HMuda, la más muda de las letras, y hoy os traigo un nuevo envoltorio totalmente gratuito a propósito de Fortnite. Como cada año, Fortnite nos regala una serie de ítems, objetos y envoltorios totalmente gratuitos por pasar diferentes desafíos y retos. Pero en esta ocasión os traigo uno que es totalmente gratuito y que pasará la historia así este día 27 del 10 a las 3 horas. O sea que depende un poco del país en el que esté, te quedan más horitas o menos horitas, pero bueno, quería compartir contigo este código que también dejaré en la descripción para que lo puedas canjear si es que te apetece. Lo dicho, es totalmente gratuito y sería un bonito envoltorio para tus armas durante este Halloween. Bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Yo lo canjeé hoy mismo, así que bueno, aquí lo estoy disfrutando. Quería compartirlo contigo y con todas y todos vosotros. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse bellezas. ¡Muaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!